Muchísimas gracias y nos encontramos acá con Vero en las dos citas, porque mira, esta nota la podríamos titular como gigante, gigante por los logros y chiquito por la edad que tiene. Muy chiquito, tiene la edad de mi hijo, así que con eso te digo todo. Tenemos a Tomás Arauz y a su mecánico Juan Fucho, al jefe de su equipo deportivo, para que nos cuenten acerca de qué es primero correr con 10 años y segundo tener el currículum que tenés vos. Un fuerte aplauso para ellos, ¿saben por qué? A ver, son los campeones tucumanos del Rotax Grand National, ¿lo dije bien? Sí. Perfecto, entonces, ¿qué es ser campeón? Un gran, no sé, no sé cómo explicarlo, pero es mucho esfuerzo para nosotros. ¿Estás orgulloso de lo que hiciste? ¿Estás contento? ¿Estás feliz? Mucho. Mucho, ¿eh? Mucho. Tu papá me imagino que viaja con vos también, fue piloto en su momento y... ¿Qué es lo primero que vio cuando se dio cuenta que realmente ibas a ser el campeón? Estaba emocionado. Estaba muy emocionado. Sí. ¿Te contó si en algún momento le tocó a él así hacer una carrera? Vamos por el comienzo, ¿querés? Sí. ¿Cuántos años tenés? Diez. Diez años, ¿vas a la escuela? Sí. ¿A qué escuela vas? Al kinder. Al kinder, bien. ¿Y en qué grado estás? Quinto. ¿Y desde cuándo que te gusta esto del karting? Desde los dos años. ¿Desde los dos años? Pero, a ver, a mí también... Se acaban el chupete y se me gusta el karting. Claro. ¿Tenías un karting en miniatura o ya eras de andar en algo? Un triciclo. Ah, bueno. Un triciclo. Y por ahí arrancó esto de gustarte. Sí. Ajá. ¿Y cómo fue la primera vez que te pudiste subir a un karting de verdad? El año pasado. El año pasado. Y ahí arranca toda esta historia. Ahí arranca esta historia y lo empezaste a ver con ganas y te gustó y corriste y ya llevas un lindo récord de este año. Has hecho podio en nueve carreras, si no me equivoco. Sí. ¿Qué es lo próximo? ¿Cuál es tu sueño? Llegar a la Fórmula 1. Ah, bueno. No anda con... A ver, decime ahí. Mirá, estamos viendo algunas imágenes de una carrera y me tenés que decir... ¿Cuál sos vos? ¿En qué número tenés? El 334. El 334. Voy a tratar de buscarlo a ver si lo encontramos al 300... Ah, mí no me... Ni me... Ni me... Obviamente, ¿eh? Que va a ser uno de los primeros. Mirá vos. Ahí me parece que lo vi pasar. Ahí lo viste pasar. El 34 de pronto. Bueno, Juan, te toca preparar a niños, a él, a otros niños más y a gigantes del automovilismo. O sea, tenés un currículum bastante extenso. ¿Qué se siente preparar? ¿Cómo preparás a chicos? Como todos, buenos días. Gracias por la invitación. Y la verdad es que es un doble trabajo. Por ahí siempre al chico hay que inculcar lo que es el deporte, lo que es la disciplina y el respeto en la disciplina, más que todo. Y después todo base de entrenamiento, un sacrificio bastante grande. Y nada, son maduras arriba del karting, pruebas en distintos circuitos y, bueno, inculcarles lo que es la parte principal que es la técnica arriba de un karting, ¿no? Bien. Nosotros la conocemos, ¿verdad, Vero? A la técnica arriba del karting. Sí, somos unos pilotos de la gran siete. Tremendo. Bueno, a ver... Es más, no entiendo por qué no nos dieron el trofeo a nosotros. Ya lo van a pasar. Vamos a ver, Tomás, que anduvimos en karting nosotros. Cuando hablamos esto del respeto, de la técnica, yo trataba de ver, porque por ahí uno a los chicos medio como que jugando, pero también, porque es un niño, está en una edad de juegos y demás. ¿Cómo lograste vencer o pasar esa barrera entre lo que es jugar a tener la responsabilidad de saber que tiene que cumplir con un horario, de que por ahí, no sé si una dieta, pero sí en todo lo que tiene que ver con las normas, el respeto hacia el otro compañero, hacia el otro que va en otro karting? ¿Cómo fue eso? ¿Fue difícil con él? ¿Fue fácil? ¿Lo entendió? Sí, yo lo primero que inculco ello, el respeto primero ante todo, siempre le digo a todos los chicos que están con nosotros en el equipo, lo primero tiene que ser buenos en la casa y lo primordial es el estudio. Si andan mal en el estudio, corto directamente todo, porque creo que son las bases fundamentales. Y después esto es un deporte que, teniendo las bases de ser un buen hijo y tener un estudio, andar bien en la escuela, creo que después funciona todo. Y después, sí, obviamente la edad de ellos se bajan del karting y juegan a la pelota entre todos, pero una vez que se ponen en el casco y salen las pistas, uno va por su logro y bueno, después tratar de trabajar en eso, el respeto mutuo. La competencia es sana. Ahora, vos como profesional, ¿cómo pasás de tener que adaptarte y adaptar a los chicos a esta profesión, que es prácticamente nueva para su vida inclusive, a trabajar con mayores? Porque automáticamente tenés que estar con un Mohamed, con un Ortega, con un Vestaño, con una Escalera y son otras las maneras de relacionarte. Sí, no, por ahí con... Todos los nombres que acabo de dar no fueron al azar, son los que preparaste. Sí, sí, con Luca en su momento trabajé, cuando estaba en el turismo nacional, con Juan Ortega, Pablo Ortega y Maxi Vestani entrenan conmigo semanalmente para estar en forma antes de subirse a una autocarrera. Se trabaja de otra forma, si bien la base fundamental es la misma, en la concentración, tener concentración arriba del karting, no desconcentrarse. Después todo lo demás, con el chico más que todo se trabaja en que se fumen, se forme abajo y arriba del karting profesionalmente, ¿no? Tomás, ¿cómo es el momento en el que empezás a ponerte todo ese traje que... te cuento algo. En pleno verano nos hicieron ir al Timbó, con 70 grados de temperatura creo que había, más 70 que te suma el traje ese. ¿Cómo empezás...? Mirá, a ver, para que veas que no te miento, ¿eh? Sí, sí, nosotros vamos a competir con vos porque hicimos eso. Mirá, a ver, a ver, vos decís que está bien y que está mal, ¿no? ¿Están las imágenes? Mirá, está todo el equipo con mucho picante ahí. Mirá, ¿qué velocidad alcanzábamos ahí? Tomás, ¿qué velocidad llegás a alcanzar vos? 95. 95. Miranos ahí todos, ¿eh? Algunos no nos podían sacar después del karting, agarra, entrábamos, te digo, ¿no? Claro, porque hay que tener una preparación, ¿verdad, Tomí? Sí. Una actividad física que debés tener. Bueno, nosotros no la teníamos entonces, el tema era, ahí va el chipi, va la vero, mirá, ahí tenés. Eso no se hace, ¿verdad? Mientras se está compitiendo. Ahí voy yo, mirá, ya ganadora, ya. Marcelo Alcorta. Cuando tenía voz. ¿Eso no se hace, Tomás? Eso de ir levantando las manos, haciendo señas y todo. No. No, no se hace. Bien, ¿cómo comienza todo eso? Descalificados todos. ¿A qué hora te levantás? ¿Cuántas horas de entrenamiento tenés y cómo es? Contanos. En los fines de semana, los sábados, tengo cinco horas, cuatro horas andando en karting. Ajá. Y entrenando mucho y para las cameras. ¿Y el entrenador cómo se porta? ¿Bien? Una vez se calienta mucho. ¡No! Se calienta mucho. ¿Pero por qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces para que se caliente mucho? Alguna vez se me ha dado caso. ¿Cuáles son los no hago caso más comunes que tienen los chicos? Y por ahí le exigimos que, por ejemplo, en seis vueltas tienen que estar en un tiempo lógico y por ahí salen a jugar y, bueno, por ahí soy de pocas pulgas, así que lo tomo muy profesional y me molesta. Y cuando, saben el nombre, no le hagas caso, pero ¿qué dicen los padres cuando se le casa al entrenador o no le grites tanto? No, no, no. Quedan bajo mi tutela, así que saben cómo soy, así que me dejen en su tutela. Ellos se dedican a ser padres afuera. Nada más les pido que le alcancen una botella de Gatorade y no se metan. Y nada más. Y ahora en el momento de competir. Muchas veces te ha tocado venir atrás y empezar a tener que pasar los autos. ¿No te dio miedo en algún momento? ¿Te saliste alguna vez de la pista? Sí. ¿Sí? ¿Y después cómo hiciste? ¿Ahí se vuelve inmediatamente y empezás a tratar de pasar a los otros? No, tengo que levantar el karting, agarrarlo y sacarlo a la pista. Ah, ¿todo eso se hace? Claro, si nosotros nos quedamos parados a la par para que otro lo movieras. Claro, no nos podíamos levantar, en serio te digo. Bueno, qué lindo. ¿Y qué sentiste la primera vez que ganaste una competencia? No sé, me puse muy emocionado. ¿Sí? A ver, pero ¿cómo fue? ¿Tenías que ir pasando y pasando y vos veías que lo ibas a lograr? No. ¿No? ¿Y cómo fue? ¿Arrancaste de primera en primer lugar? Sí. ¿Sí? Ah, y tenías que mantener eso. Sí. Ah, mirá vos. ¿Qué dicen tus compañeros cuando llegás de ganar una carrera? Cuando vos entrás al aula y ya sos el amo, el jefe del universo porque venís de ganar, estás con todo el pecho inflado. ¿Y qué dicen los chicos? Dicen felicidad de Toto y vamos cuatro. ¿Y mamá y papá? ¿Los dos querían en algún momento cuando vos dijiste yo quiero hacer karting? ¿Quién dijo sí y quién dijo no? Mi mamá dijo sí porque él era fiebrero ya, desde antes, y mi mamá tenía miedo y empecé a correr ahora. Ah, ah, y ahora te acompaña en todas las competencias, ¿está ella? ¿A dónde tiene que viajar la mamá dentro de poco? A Buenos Aires. A Buenos Aires. Si me da permiso. Ahí va a ser la próxima competencia. Sí, la última fecha de la Rota en Buenos Aires, ya termina el campeonato ahí, así que queremos estar presentes porque el objetivo del año que viene era pelear por el cupo al mundial en esa categoría, ¿no? ¿Qué diferencia hay? Porque acá veo que es karting sobre asfalto al otro que andan en tierra y demás. Hay dos categorías, por ejemplo, está la de tierra que corren en circuito, está aplanada la superficie y se usa otros chasis y otras gomas. Con respecto ahora a lo que viene para Luc, no para Lucas, sino para los Ortega, para Vestani, ¿cómo es la preparación de ellos? Y yo sí, ya casi saliendo del tema, ¿cómo ha sido la variación de costos de la preparación vehicular para poder correr? Y hoy a nivel nacional se está poniendo bastante complicada la situación económica. Por ejemplo, disculpa que te corte, hace unos meses me tocó entrevistar a Lucas y hablaba de que poner el auto en pista le costaba 200 mil pesos. Fuera como fuera, ¿hoy está en esos costos o se ha elevado? Se elevó bastante. Más que todo hay ciertos refuestos que son importados y hoy con el precio que está el dólar, eso se incrementa bastante. Así que se complica muchas veces salir afuera, por eso nosotros hacemos un sacrificio nosotros en el equipo, en conjunto con los padres, tratamos de hacer un conjunto, un sacrificio bastante importante para poder salir a correr afuera. Me imagino que se deben estar dando maña con los repuestos que ya tienen, ¿les han cambiado nuevamente los motores para tener que estar adaptándolos y comprando nuevos? Lo que es la categoría Rotax tiene la esencia principal que es un motor que no se rompe seguido, se usa un motor por año, porque ponen la pauta que con un precinto se puede usar dos motores en el año, así que no, eso más o menos mantiene un poco el costo bajo y sí el tema de, no sé, adaptamos el tema de los viáticos que hoy en día es lo que más cuesta, ¿no? Bien, mirá, a ver, va a quinto grado, le dicen Toto, ¿eh? Se llama Tomás pero le dicen Toto. Va a quinto grado, ya en el año se disputaron 12 carreras, ganaste 5. Salió segundo en 3, tercero en 1, cuarto en 2 y sexto en 1. Cuando finaliza una carrera, ¿cómo haces? ¿Levantá la mano, soltás el volante? ¿Cómo haces? Hago así el 1. ¿Cómo? Así. Ah, sos Ronaldo, va diciendo que sos el 1. Sos el 1, ¿eh? Sos el número 1. Sos el 1. Bueno, a prepararse entonces, ¿eh? Ya sabés que tenés que estudiar, tenés que seguir entrenando. Trenando, si no, no vas a viajar. Claro. Lo vas a hacer, prometenos. ¿Sí? Y así, así, ¿cómo se hace? Así, ¿cómo es que sos? Así. Así, así, ¿eh? Bien. El 1, el 1, papaya. El 1, papaya. No, la verdad es que es un placer y aparte tenés 6 chicos más, si no me equivoco, 7 chicos más también preparando. Espero que todos tengan la misma suerte, que lleguen a las mismas instancias más o menos. Lamentablemente nos faltó Miguel hoy, que es una eminencia, hablando de Rotax, Miguel Viola. Sí, sí, la verdad que Miguel ya este año, segundo año que salimos campeón, el año pasado terminamos segundo, pero no hicimos todo el campeonato, así que bueno, también preparando junto con Tomás para el año que viene, el objetivo nuestro era pelear en Buenos Aires a los grandes y tratar de conseguir el cupo mundial, ¿no? Bien, perfecto. Porque ha conseguido dos cupos mundiales y ahora vas por el tercero. A traer ese triunfo y si no se puede, ya sabés que va a ser en una próxima oportunidad. Sí. Pero te tenemos fe, campeón. Choque esos 5. ¡Bravo, campeón! Perfecto, bueno. Aplausos para... Sí, todos, aplausos.